Hola pequeños Spice, bienvenidos a un nuevo video de vuestro amigo vecino, Spider Culel, superior del Barça Que no sirve absolutamente para nada, reporting for duty my friends, significa que estoy reporting for duty Ah, que no sabes que significa, espera que te lo traduzco, reporting for duty motherfucker Bueno, estoy aquí para cubriros una nueva actualidad del Barça, de hecho, que difícil, que difícil es cubrir todas las bases cuando el Barça juega bien Cuando el Barça juega mal, hostia, hago el pospartido, hago tres videacos de ciertas declaraciones, al final es un tema común Hay algunas discrepancias, luego hago el análisis en frío y a tomar por el culo Pero claro, cuando el Barça lo hace bien, amigos míos, te dan ganas de hablar y hablar y hablar porque te emociona ver al Barça jugar bien Y claro, ¿ayer qué hicimos? Ayer hicimos un partido de tal magnitud que al final se te olvida hablar de Frenkie de Jong, por ejemplo Se te olvida hablar de Jules Koundé, se te olvida hablar de Christensen, ese trabajo invisible que hace Christensen Que muchas veces nunca se valora Yo en su momento, el año pasado, le dediqué un vídeo y dije, es hora de hablar de Christensen Porque nadie está hablando de este fichaje que vino sin traspaso con Kessie, por cierto, otro jugador que yo pensaba que sí tenía nivel Barça Y, oye, a Christensen, poca gente hablaba de Christensen Y nadie se acordaba de la turra que nos dieron con Christensen de que el Barça fichaba al malo, que el bueno es Rüdiger Tíos, creo que ya hemos visto jugar suficientemente a uno y al otro para ver que el bueno es Christensen, ¿no? Ya lo sabéis Y más después de la imagen el otro día con Alemania O sea, la jugadita de Rüdiger le deja retratado de una forma que yo espero que ningún jugador del Barça jamás haga algo así en su selección Aún estando disconforme con su entrenador Si estás disconforme con tu entrenador, vas como un hombre, hablas con él, a la cara le dices, no estoy contento con esto Va todo el equipo y tal, pero esto de salir al campo con la camiseta de tu selección y dejarte ganar No, amigo mío, no, amigo mío Eso no es solo un tema de flick, eso es un tema tuyo como individuo, que eres un cagón De hecho, el propio Kimmich le decía, no me dices las cosas a la cara Así que creo que fichamos al jugador correcto en este caso, era Christensen Y creo que no es porque sea el Barça, es que creo que se ha demostrado que Christensen es mucho más importante para el Barça De lo que es Rüdiger para el Real Madrid Yo creo que el Real Madrid podría quitarse a Rüdiger de encima Y ahora mismo me sentiría muy inseguro si el Barça se sacara de encima a Christensen Bueno, podríamos ir así, uno tras otro, tras otro, tras otro De los jugadores que jugaron ayer Y ayer jugaron muchos jugadores, señores Ayer no solo vimos a jugar bien a los titulares Es que ninguno de los suplentes jugó mal De hecho, todos los suplentes jugaron al mismo nivel que sus pares titulares Y esto no sucede siempre Que salga un jugador y digas, hostia, no he hecho de menos al titular Para nada, o sea, no noto cambio Veo que el Barça sigue carburando Esto tiene un valor brutal Hay gente que ya habla de, uy, el Barça tiene un problema Porque claro, hay tanta similitud en la calidad Que quién va a saber gestionar los conflictos que van a salir a raíz de la competencia Siempre va a haber uno que va a decir Macho, yo no soy tan malo como para no jugar Bueno, creo que la solución es simple para Xavi Viendo el rendimiento que se dio ayer Es un tema de rotaciones Por ejemplo, próximo partido de liga Rafinha titular y Ferran suplente Al minuto 60, Rafinha fuera, Ferran para adentro Próximo partido de liga, Ferran titular Ferran hasta el 60, en el 60 fuera Rafinha adentro Y que los jugadores vean que si están muy nivelados Los minutos se van a nivelar Ahora, que uno de los dos por lo que sea no logra competir Se va a tener que joder Y va a tener que volver a subir el nivel Es que gestionar esto no es tan difícil Gestionar esto es un poquito de sentido común con los jugadores Ah, que Rafinha siempre quiere ser titular Amigo mío, es muy fácil Yo agarro al jugador y le digo Yo sé que quieres ser titular Pero que tienes un compañero que te está compitiendo ¿Quieres ser titular? Destrózale en los entrenos Ah, que no puedo Amigo, pues si no puedes te jodes O sea, es que es así ¿Lo puedes entender? No, que no lo entiendo Pues oye, eres libre de irte en el mercado de invierno Es que es así de simple O sea, no pasa nada Ya buscaremos a otro que sí lo entienda Bueno, dicho esto Hay que hablar de Gabi Hay que hablar de Gabi Porque ayer Xavi también hizo declaraciones sobre Gabi Sobre el rol que tiene en el equipo Y Xavi tiró unos elogios muy potentes Y yo creo que hasta se quedó corto Y os voy a explicar por qué Mirar, Xavi dijo que es muy difícil no poner a Gabi Porque Gabi es un poco el corazón del equipo Y esto creo que estamos Si queremos hacer una analogía anatómica Es obvio que sí Que, bueno, el cerebro es Gundogan, por ejemplo O Pedri O el propio Frenkie de Jong El, no sé Gabi sería perfectamente el corazón No hay nadie que bombee como Gabi Ahora mismo los riñones serían Ferran y Rafinha Porque están pa' mear en Nochargota Los dos de los que están jugando Así que, bueno, podríamos ir haciendo analogías ¿Quién sería el Nepe? Oriol Rumor sería el Nepe Está en medio ahí, ¿no? Está ahí en medio El gordote, fortote Un buen Nepe ahí Bien potente Tipo, enviagrado está El señor, es la polla del equipo El señor Oriol Rumeo Bueno, y podríamos ir haciendo analogías De cada uno, ¿no? ¿Quién es el riñón? ¿Quién es el páncreas? ¿Quién es el hígado? ¿Quién es el, yo qué sé El tuétano? ¿Quién es el coxis? ¿Quién es el ojete? ¿Quién podría ser el ojete? Bueno, en mi caso quizá el ojete Hasta hace poco podría haber puesto a Rafinha Pero cualquiera dice nada Para que se vayan cien tíos del canal Porque han dicho que Rafinha es el ojete del canal Y no lo puedo tolerar ¡Ay, no puedo! Con el spider tóxico de mierda Bueno, dicho esto Vamos a hablar de Gabi, coño Bueno, pues Xavi dijo que era el corazón del equipo Y que ahora mismo veía muy difícil Sacarlo del equipo O sea, cuidado, ¿eh? Porque si tú estás hablando de un medio campo Donde Oriol parece que tiene la posición casi asegurada Donde Frenkie de Jong es casi seguro Donde Gundogan es muy bueno Pero se tiene que ganar un poco el sitio Donde Pedri es muy bueno Y también se lo tiene que ganar Y además competirá mucho con Gundogan ¿Quién compite con Gabi? En lo que hace Gabi Es que Gabi no tiene sustituto Ahora mismo Si Gabi tiene una serie de características Que Xavi las considera imprescindibles Gabi no tiene sustituto Realmente Gabi se ha conseguido poner Y posicionar en una posición en el medio campo Que a tenor de lo que ha dicho ayer Xavi No tenemos sustituto para Gabi No quiere decir que el Barça no pueda rendir Cuidado Lo que estoy diciendo es Que a ojos de Gabi No hay un reemplazo para esa posición Porque no hay otro Gabi No hay otro tío que tenga esa garra Porque es verdad que esa garra que le imprime Gabi No lo imprimen muchos jugadores Pero cuidado ¿Por qué digo que creo que Xavi se ha quedado corto Con lo que dice de Gabi? Muy sencillo Porque Gabi no es solo garra Es que yo creo que hay mucha gente Que no entiende la lectura Que va haciendo Gabi de los partidos Gabi es un jugador Que tiene lectura futbolística ¿Qué significa lectura futbolística? Pues mirad Es verdad que le pone garra Y es verdad que parece un toro Pero es un tío chiquitito Es un tío que tiene las piernas cortas Es un tío que no tiene la zancada Ni la llegada de otros jugadores ¿Por qué siempre consigue arrebatar balones? ¿Por qué siempre parece que está en disputa? ¿Por qué siempre parece que está bien colocado? ¿Es porque es rápido? ¿Es porque es el más fuerte? No Es porque es el más listo Es porque tiene una inteligencia futbolística Muy potente Y esto lo vengo diciendo desde el día uno A Gabi no se le reconoce ¿Y por qué creéis? No se le reconoce mucho esto Ni en la prensa en ningún lado Porque identificar un jugador Que tenga buena lectura Es difícil Excepto que te fijes mucho en detalles Cuando no está el balón cerca de él Te has de fijar en Gabi Cuando no tiene el balón O te has de fijar Por qué ha llegado donde ha llegado Con ventaja Cuando ves al jugador rival Y dices No tiene lógica El jugador rival es más alto Más fuerte Más rápido ¿Por qué Gabi le ha disputado este balón? Y se ha llevado el balón Porque Gabi hace lo que decía Cruyff No hay que ser más rápido Hay que pensar más rápido Que el otro Porque ese medio segundo De velocidad en la lectura Te hace parecer más rápido en el fútbol Por eso en el fútbol Y esto Johan lo tenía muy claro No es cuestión de ser Usain Bolt De hecho Usain Bolt saltó al mundo del fútbol Y se comió los mocos Porque la velocidad Es relativa La velocidad no es absoluta En el fútbol Es relativa Si tú tienes esta velocidad De pensamiento Y de lectura Vas a parecer más rápido Más fuerte Más bueno ¿Pero por qué? ¿Porque lo eres? No No físicamente Porque lo eres mentalmente Porque tienes lectura Tienes inteligencia futbolística Hay jugadores como Pedri Como Gundogan Como Xavi Como Iniesta Que dices Estos tíos ¿Cómo es posible Que compitieran en la élite Con tíos en su época Que eran como Bellingham? Porque claro Tú ves a Bellingham triunfar Hombre Tiene cierta lógica Es técnico Es grandote Es fuerte Es alto Claro parece que lo puede hacer todo Porque su físico Se lo permite Y sin embargo Hay jugadores como Iniesta Que son antagónicos Y que si lo hubieses puesto En un campo de fútbol Con Bellingham Igual incluso hasta lo sienta En el banquillo Un Iniesta Igual te lo sienta Iniesta al banquillo De Bellingham ¿Por qué? Porque la lectura Y la inteligencia Que tiene Iniesta Seguramente Como metodología De adaptación Por su falta de físico Le hacen superlativo En un terreno de juego Porque su lectura Es mágica Es muy avanzada Con respecto Tiene un CPU Mucho más potente Bueno Esto a Gabi Hay gente que se cree Que no lo tiene Porque le ven tosco Le ven que va al choque Le ven que no se esconde Pero es que Gabi Tiene las dos cosas Que es inusual Gabi tiene la inteligencia Futbolística Y tiene su capacidad De ir al choque No le da miedo El choque Y encima tiene buena lectura Y por lo tanto Son atributos Que dices Hombre ¿Por qué apuesta Por el Luis Enrique? ¿Por qué apuesta Por el de la fuente? ¿Por qué apuesto Por el no sé quién? ¿Por qué apuesta No sé si Koeman No sé si con Koeman Ya jugaba ¿Por qué también apuesta Xavi? ¿Por qué hay tanta Consistencia En que todos los entrenadores Ponen a Gabi? Porque señores No es solo No es solo el físico No es solo el choque Lo que tiene Gabi No es solo la garra Y lo contagioso Que es eso Es la lectura Es la táctica Es como entiende Los tiempos del partido Gabi Que dices Bueno pero podría Regatear más y tal Bueno es que Yo creo que Gabi Sabe hacer más Según que cosas De las que le vemos hacer Creo que chuta mejor De lo que le hemos visto hacerlo Creo que regatea mejor Creo que tiene más Más pase en profundidad Lo que pasa Que el Barça Tal y como viene jugando Yo creo Que muchas de estas capacidades Que tiene Gabi No las ha podido desplegar Aparte que no le tocaba A él hacerlo Porque habitualmente Al que le tocaba hacer esto Era a Pedri O a Gundogan O a otros jugadores Y Gabi tenía un poco Otro rol Yo creo que si a Gabi Le damos un rol también De mirar hacia adelante Y filtrar Yo creo que también Sabe hacerlo Honestamente Creo que también Sabe hacerlo Y creo que también Tiene llegada de segunda línea Si se le permite Llegar de segunda línea Lo vimos el otro día Con la selección española Así que bueno señores Muy de acuerdo con Xavi Y ayer lo dije Varias veces Porque me pareció Que el trabajo de Gabi ayer Hay gente que no lo iba a ver Me parece Porque fue un trabajo Tan bueno de todo el equipo Que me imaginé Que con Gabi Iba a ver eso que le pasó A Christensen en su momento Un trabajo Que mucha gente no vería No vería la importancia De la presión de Gabi De cómo se posicionaba De cómo forzaba El error del rival De cómo ayudaba Con la salida del balón Y cómo nunca pierde el balón Es un jugador Que es muy seguro Por lo tanto señores Estoy muy de acuerdo Con Xavi En que Gabi Ahora mismo Es un jugador brutal Brutal y fundamental Para el Barça Claro El problema que tiene el Barça Sería este Que si no tiene sustituto Habrá que ver Cuando no está él Cómo se desempeña Por ejemplo Porque habrá que darle descanso Yo entiendo que Xavi Quiere que Gabi lo juegue todo Pero también es un chaval joven También hay que valorar Que a la edad que tiene La lectura futbolística Que tiene es brutal Imaginaos a Gabi con 25 Mirad ahora Cómo está Frenkie de John Con 25 Está imperial Imperial Bueno Es que Gabi está a ese nivel Con 19 O 18 No más lo tiene 19, 18 Claro Cómo estará Gabi con 25 Si ahora tiene este nivel No tendrá precio Gabi con 25 Si no se lesiona Y no le pasa nada raro Gabi con 25 años No tendrá precio No tendrá precio Bueno señores Lo voy a dejar aquí Decidme qué pensáis Del partido de Gabi de ayer De las palabras de Xavi Diciendo que este tío No tiene sustituto Y es el corazón del equipo Y nos vemos en el próximo vídeo De vuestro amigo vecino Spider Culel Superhéroe del Barça Aquí en Silvia Chao Suscríbete Yo soy Spider Y soy Tulel Suscríbete Suscríbete Yo soy Spider Y soy Tulel Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil